La vida en el Espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 4. En la novedad del Espíritu. Punto 5. Guiados por el Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 8. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando creí terminar de escribir este libro, oí insistentemente en mi interior la voz del Espíritu Santo que me decía que algo le faltaba para que estuviera completo. Y por semanas fijé mis pensamientos en Dios pidiendo la instrucción del Espíritu. Oraba con todo mi corazón y le decía, esta obra es tuya, desde el principio hasta el fin, completa lo que le falta, Señor. En esos días recibí una invitación muy especial para participar en un gran encuentro en la ciudad. La persona que me invitó me dijo, el tema de la actividad será el Espíritu Santo y el lema del Congreso es el río de Dios. El Espíritu me ha enseñado a distinguir cuándo soy invitado y cuándo soy enviado. La señal de que soy enviado por Dios a un lugar es que Él me da una palabra inspirada para esa ocasión. Así que entendí que fui enviado por el Señor para participar de este encuentro porque Él me dio un mensaje. El Espíritu Santo vino a mí con una ráfaga de inspiración y me mostró algo muy impactante acerca del ministerio del Espíritu. Entendí que esta revelación expresaba lo que era el corazón mismo de Dios con la Iglesia en su relación con el Espíritu Santo. La palabra sacudió mi corazón. Luego el Espíritu Santo me dijo, este mensaje es lo que le falta al libro, para que puedas decir, consumado es. Así que por mandato del Espíritu incluyo esta ministración al final de esta sección. Lo que es de Dios permanece. Los cristianos maduros andan buscando experiencias y enseñanzas permanentes. No obstante, aún esas hay que saberlas administrar en el Espíritu correcto, dejándonos llevar por las corrientes de las aguas del río de Dios. En el contenido de este libro nos hemos referido en más de una ocasión al paralítico de Betesda, y sé que también por tu parte has leído sobre él. Pero el Señor me mostró una gran enseñanza en este pasaje que también quiero compartir contigo en esta ocasión. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 9. Antes de entrar en tema, sería bueno que nos detengamos para hablar sobre el agua y el contexto histórico de este pasaje. La tierra de Palestina, que Dios le dio a Israel, tiene un problema serio con la sequía. Solamente llueve seis meses en el año y hay otros seis que no llueve. Así que al agua la llaman el don de Dios, la que no se le niega ni siquiera a un enemigo. Por eso Jesús dijo, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Todo el mundo espera la lluvia en Israel, especialmente los agricultores. La lluvia temprana comienza en octubre y a veces se extiende hasta noviembre. Le preceden vientos fuertes y luego se precipita aproximadamente por una semana. En el Cantar de los Cantares dice, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Es en invierno, en el tiempo de frío, que la lluvia prepara la tierra para la siembra y se espera con mucha alegría. Existen muchas comparaciones y metáforas en la Biblia que hablan de la lluvia temprana. La lluvia tardía, en cambio, cae en el mes de abril, a veces en mayo, y se espera para madurar los frutos. Es muy parecida, pues cuando no cae hay desastres en la cosecha. La lluvia fuerte cae entre diciembre y enero, siempre en invierno, por lo que el verano es totalmente seco. En invierno se llena la tierra de lluvia y ese terreno, de Palestina, que es de piedra caliza, se presta para que el agua sea absorbida por el subsuelo y vaya abajo y se quede ahí como reserva. Ahora, hay algunos lugares, estanques naturales, donde el agua cae y la gente se suple de ahí. Pero debido a la necesidad del agua y su escasez, la Biblia nos muestra que los hombres hacían pozos y cisternas para asegurar el preciado líquido. Un pozo era un lugar donde se hacían perforaciones, se cavaba profundo hasta llegar donde hubiera una vena de agua viva, para luego dejarla que fluyera hacia arriba, y de ahí la gente tomaba. La Biblia muestra las trifulcas que se hacían por los pozos. También estaban los estanques familiares que dan depósitos de aguas más grandes a manera de cisternas. Los ricos los construían en medio del patio de sus casas. El sueño de todo judío era beber agua de su propia cisterna. Por eso Salomón dice a los hombres, Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Proverbios 5, 15 y 16 En otras palabras, satisfácete con la mujer de tu casa y no estés bebiendo de otras fuentes, no sea que tu matrimonio se convierta en un desastre, entre otras muchas aplicaciones. Era tanta la aspiración judía de tener una cisterna en su casa, que Senaquerib, cuando fue a desafiar a Ezequías, le dijo al pueblo, Este hombre les estaba ofreciendo algo tremendo, pues decirle a un judío que iba a beber agua de su propia cisterna era algo muy anhelado. En lo natural vemos que los pozos no son malos, todo lo contrario. Es sabio tener pozos, cisternas y estanques. Pero si aplicamos esto a lo espiritual, Dios nos muestra que los mismos tienen un problema. Primeramente, son hechos por el hombre y llevan el nombre del que lo hizo. Ejemplo, el pozo de Jacob, los estanques de Salomón, etc. Segundo, traen rivalidades y los enemigos los pueden cegar. Y tercero, se necesitan instrumentos para sacar el agua, polea, cubos. Esto quiere decir que dependen del esfuerzo y el trabajo del hombre. Así que los pozos, los estanques y las cisternas no representan el propósito de Dios ni la obra del Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo me dijo en la palabra profética que desde ahora en adelante la iglesia no va a hablar más de sus pozos, ni de sus cisternas, ni de sus estanques, sino de los ríos del Espíritu. En Juan capítulo 5 vemos a la iglesia con un problema serio frente a un pozo. Betesda significa casa de misericordia y representa a la iglesia. Y así como estaba el paralítico por 38 años, en la iglesia hay un montón de gente, ministerios y denominaciones esperando un milagro. Veamos esto en la palabra. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. El cinco es el número de gracia, que bien puede representar la iglesia que ha recibido la gracia de Dios, o los cinco ministerios dados a la iglesia. En estos yacía una multitud de enfermos. Ciegos. Juan menciona ciegos. Y yo veo aquí una representación de ministros sin visión. Cosa que la ley era prohibido, pues los sacerdotes de Dios tenían que ser sin defectos para poder ministrar. Cojos y paralíticos. Ministerios impedidos. Que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Así como estos, están la mayoría de las iglesias esperando que ocurra un milagro. Esperándose un día, en un momento de oración, el Espíritu Santo se agita y pasa algo en su congregación. Esperar por el movimiento del agua es bueno, pero en este contexto el mensaje es otro. Personalmente, hace 31 años que estoy esperando algo muy grande, así que si también estás esperando no te sientas mal. A mí, Dios me ha bendecido. Pero algo que me prometió a los 16 años, ese movimiento del agua, todavía lo estoy esperando. Y como yo, ojalá que todos los ciegos, cojos y paralíticos de la iglesia estén esperando el movimiento del agua. Lo lamentable sería que la mayoría no esté esperando nada. ¿Será por eso que no reciben nada? Más bienaventurados los que esperan porque ellos recibirán. No obstante, veo que el problema de esperar una casualidad es donde radica el problema. Hay dos maneras de esperar. Esperar algo que ya pasó y esperar algo que Dios ha prometido. Hay gente que está esperando algo que Dios ya hizo y hay quienes están esperando cosas que Dios prometió. Desde que conocí al Señor, Él ha puesto en mí una gran sed, pues yo vengo de un lugar bien árido espiritualmente. Vengo del monte Gilboa, donde no llueve. De una iglesia donde no había ni la E de Espíritu Santo. Pero yo, desde los 16 años, he sido un enamorado de Él. Me leí la historia de los grandes avivamientos y soñé. Oí que Jonathan Edwards oraba hasta 18 horas y yo quería imitarlo. Que Lutero oraba tres horas y me metía tres horas de oración también. Como ese paralítico, también yo esperé allá muchos años el movimiento del agua. Esperaba ansiosamente que las aguas se agitaran para mí. Era tanto el anhelo que tenía de la manifestación del Espíritu Santo que llegó un tiempo que gemía y comencé como un loco a buscar a Dios. Era tanta la presión que sentía sobre mí que me enfermé de los nervios. Solo tenía una idea fija. El deseo ardiente de recibir la bendición del movimiento del agua. Hasta un día que le dije al Señor, ya basta. No quiero sentir nada de eso. Me voy a morir de este anhelo y no me das nada. Y Dios tampoco dijo nada, pero contestó mi oración y me quitó el anhelo. Ya no tenía en mí esa demanda, esa ilusión que coronaba mis días años tras años. Entonces lo que parecía era un muerto. Y cuando vi que no sentía eso, que debe sentir todo ministro, la pasión, el fuego, el hambre de Dios, le pedí al Señor que me lo regresara. Y él tuvo misericordia de mí y oyó de nuevo en mi plegaria. Así que después de eso ya no me importa esperar 38 o 90 años porque bienaventurados los que esperan en Jehová. ¿Cuántos fueron al estanque de Toronto, al de Pensacola, etcétera, a ver si el movimiento de las aguas allá los llenaba de unción para que el Espíritu de Dios se moviera en sus iglesias? ¿Cuántos han buscado que un ungido les tocase para experimentar, para salir del marasmo espiritual en el cual se encuentran? Mas Dios nos cuestiona. ¿Cómo puede ser posible que la iglesia esté esperando que pase un milagro frente a las promesas hechas y cumplidas? Y entiendo el corazón de Dios, pues un milagro ocurre esporádicamente, pero una promesa está constantemente con nosotros y es algo con lo que el Señor está seriamente comprometido. Es bueno esperar en Dios, pero Él quiere mostrarnos un camino más excelente. Una cosa es un don y otra el fruto del Espíritu, como así la gran diferencia que existe entre un gran portento y la palabra de Dios cumplida, que son sus promesas. Los dones son súper importantes, con ellos se edifica a la iglesia y a uno mismo. Pero el fruto es más importante todavía, porque en él está el carácter de Dios. El fruto del Espíritu es madurez, es lo que me enseña a usar los dones para bendecir a otros, de lo contrario sería un trasto que suena y se mueve y nada más. Por eso el milagro no es superior a la promesa. El milagro en última instancia es una casualidad, porque sólo ocurre ocasionalmente. Dios no quiere que su iglesia ande detrás de una eventualidad, porque Él nos ha provisto con algo que no es una casualidad, ni una cosa que viene de tiempo en tiempo. No, Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y desde entonces, ese gran Consolador, que es el Espíritu Santo, mora con nosotros y está en nosotros. Esto no es un caso fortuito en tu vida, sino algo que tú lo puedes vivir 24 horas al día y todos los días puedes estar lleno del Espíritu Santo. No tienes que depender de que pase algo un día en tu iglesia, ni que un ángel descienda o que ores para ver si ocurre algo. Ya está en ti y en mí. Hemos nacido para vivir en el Espíritu, no para experimentar algo en el Espíritu inciertamente. Te confieso que escribir este libro ha sido una demanda muy grande para mí, ya que quiero vivir esa vida en el Espíritu tal como te la he descrito en sus páginas, las 24 horas y cada minuto de mi vida. Es que necesito andar en el Espíritu, tal como lo hicieron Jesús y los apóstoles. Me cansé de estar esperando una casualidad de un día o por un movimiento de las aguas para ver qué pasa, cuando Dios me ha dado una naturaleza nueva para vivir sus riquezas en gloria. No, en este tiempo y en adelante ya eso se acabó. Una de las cosas que Dios le quiere decir a su iglesia es que no busque más por el movimiento de las aguas, pues el reino de Dios está en medio nuestro. En el reino de Dios no entra ni se salva el más ágil, el que se meta primero en el agua, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios no quiere que cuentes con intermediarios para llegar a Él y digas como dijo el ciego, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, ni tampoco sujetó a los ángeles tan grande salvación, sino a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, pues entre riñas y disputas se están secando los estanques, y en esa poca agua que queda hay quienes agonizan, pues nunca llegan. Pero en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Nota la esplendidez y la disposición del Padre. Él promete derramar su espíritu sobre toda carne, aún sobre los esclavos, siervos y siervas. Por eso Jesús, cuando vio al paralítico acostado y supo que llevaba mucho tiempo, fue movido a misericordia y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Este hombre estuvo 38 años esperando una casualidad, y Cristo al instante lo sanó. Después de toda una vida esperando, en un minuto, el Señor hizo en esa vida la gran diferencia. Cuando se vive en el tiempo de Dios, las cosas ocurren al instante. Este hombre tomó su lecho y al instante, con un gozo tremendo, me imagino que iba cantando y danzando en un solo pie, avanzando agradecido a mostrarse a sus amigos y parientes, diciendo, ¡Oh, aleluya! ¡Bendito el nombre de Dios! Puedo llevar mi lecho. Estoy caminando. ¡Oh, gloria a Dios! Más casi se le arruina la fiesta cuando tuvo un encuentro con algunos religiosos que le recordaron que era sábado. Me imagino que la sonrisa se le paró de cuajo, y su voz se le fue entrecortando hasta quedar en total silencio. Pues qué terrible será, después de esperar tantos años, tirado a la orilla de un estanque agonizando por la espera de un milagro, y que alguien le cure al instante, y que otros le digan que no está permitido dar gracias a Dios por la sanidad recibida, ni gozarse porque era día de reposo. Lo que sucedía era que los fariseos habían hecho un estanque religioso que llevaba el nombre de sabat, o día de reposo, y era tan grande que impedía el paso de cualquiera que no se zambullera en él. No solamente lo observaban, sino que fiscalizaban que se cumpliera cabalmente, de manera que el sábado tenía que cesar toda actividad. Pero el Espíritu Santo nos muestra el gran problema de esos estanques religiosos. Estos toman el agua, tipo del Espíritu Santo, y la acumulan en un depósito, con paredes bien altas, y lo cierran. Entonces ellos afuera esperan que ocurra algo, sin pensar que tienen detenido al Espíritu Santo. Asimismo, vemos en el pasaje de Juan capítulo 4, versículo 5 en adelante, otro estanque, y su etiqueta dice, Hecho en Samaria, Made in Samaria. Este diálogo de Jesús con la mujer samaritana nos muestra la riña y las disputas que había por ese estanque. Ella le dice a Jesús que Jacob se lo dejó y bebió de él, también sus hijos y sus ganados, que el lugar era santo porque en él adoraron sus padres, y que ahora ustedes los judíos pretenden poner otro estanque en Jerusalén, diciendo que es allá donde el agua fluye. Si trasladásemos este litigio, el lenguaje de hoy sería, Este es el concilio tal. Aquí predicó el famoso fulano de tal. Ustedes, los pentecostales, celebran sus cultos de una manera, pero nosotros adoramos así. Estas iglesias las fundaron mis padres. Este es nuestro concilio. Llevamos más de 50 años adorando de esta manera. Cuidado, que nadie nos toque esa agua. Y pensar lo terrible que híe del agua estancada. Pero los judíos también tenían sus estanques, por lo que Jesús le dijo a la samaritana, Mujer, créeme que ni el estanque de ustedes ni en el de los judíos se almacenará el agua del espíritu, porque la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Se acabaron los estanques. El que bebe de esas aguas volverá a tener sed, porque sólo Dios puede dar el agua espiritual que satisface la sed para siempre. Los pozos y los estanques se secan, ya sea por el consumo, la evaporación o por falta de abastecimiento, sequía. Pero el agua que da Jesús no proviene de un pozo, ni de un estanque, ni mucho menos de una cisterna. Es una fuente de agua que salta para vida eterna. Por eso el Espíritu Santo nos enseña que nunca hemos de encontrarlo en pozos, cisternas, estanques, ni en nada que tenga comparación con ellos. Y nos lo muestra en los siguientes versículos. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Deuteronomio 8.7 Aquí no dice estanques y pozos, sino arroyos, aguas, fuentes y manantiales. De esa manera, libre y espontánea, fluye el río del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fuente y estanque? La diferencia está en su edificación. Hemos dicho que la tierra de Palestina es rocosa, lo cual se presta para que el agua se pierda y el suelo la absorba. No obstante, las fuentes son vertientes naturales que reservan la lluvia de Dios y fluyen. El hombre no trabajó en ella, y no tienen el nombre de nadie, porque nadie tiene una fuente, la fuente la hace Dios, como los cristianos, los cuales no se fabrican, sino que nacen del agua y del Espíritu. Dice el Salmo, capítulo 36, versículos 8 y 9 Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. El manantial es un lugar donde el agua brota naturalmente, como las fuentes, con la diferencia de que el agua mana de corrientes subterráneas. En ellas el hombre no ha trabajado ni tampoco lleva a nombre de nadie, y eso es importante. Encontremos el porqué en el siguiente versículo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías, capítulo 2, versículo 13 En estas palabras, Dios nos enseña y corrige, y también nos muestra el error en su iglesia, porque nos ama, pues, ¡ay, cuántas cisternas cabé, y todas están rotas! Y puede que todavía hoy esté cavando sin saberlo, pero recibo la palabra de Dios que me muestra esas cisternas y sus roturas. Gloria a Dios por su gran misericordia. ¿Cuántas cosas hacemos por ignorancia? Y como malos siervos enterramos los talentos para que no se pierdan, o los guardamos para que no nos falten, aún sabiendo que Dios es nuestro proveedor. El Señor no nos ha dado su espíritu por medida. ¿Qué hacemos nosotros guardando el agua en cisternas y estanques, o metiendo cubos en los pozos, si podemos acudir al manantial de la vida, donde está la delicia y la grosura de Dios? Pues como dijo el profeta, ¡Oh Jehová, esperanza de Israel! Todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo, porque han abandonado a Jehová las fuentes de aguas vivas. Jeremías 17, 13 Y vemos también en Juan que dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7, 37-39 La palabra de Dios nos presenta al Espíritu Santo como ríos, afluentes naturales que de manera fluida corren sin cesar, sin que el hombre haya intervenido en ello en nada, sino que Dios lo ha hecho todo. Y una cosa que me ministró bastante es que Juan habla ahí en forma futura, porque dice que Jesús todavía no había sido glorificado. Y aunque Dios ya lo glorificó, resucitándolo con poder y sentándolo a la diestra de su majestad de las alturas, el Señor me muestra que para que el Espíritu Santo fluya en nosotros en libertad, primero Cristo tiene que ser glorificado en nuestras vidas. Por eso el mismo Jesús dijo, Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12, 32 Entonces, ¿cuál ha sido nuestro pecado? Nuestro error ha sido enclaustrar, encerrar al Espíritu Santo en nuestras propias cisternas, estanques y pozos, pues cuando el Espíritu Santo está encerrado, se contrista. Desde el principio, Dios nos ha mostrado que su Espíritu es como una paloma y vuela en libertad. Es como un viento que dondequiera va. La Biblia dice en Génesis, capítulo 1, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas moraban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el verbo mover, ahí en hebreo, es revolotear, aletear. Es la misma palabra que se usa en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11, cuando habla del águila que alborota su unidad y revolotea sobre sus polluelos. Entiende esto. Así hace Dios con todos los nacidos del Espíritu. El águila, cuando quiere enseñar a los aguiluchos, se va frente al nido y comienza a excitarlos revoloteando sobre los pichones. Estos piensan que les va a traer comida. Y no, no es comida, sino que el águila los ve ya grandecitos, y como la naturaleza de ellos es el volar, ésta rápidamente agita sus alas y se queda en el aire flotando en el mismo sitio, como hacen los helicópteros. Los pajaritos que la ven extienden sus alas, y van naciendo en ellos el deseo de volar. Así toda aquella persona que nació del Espíritu posee alas porque las alturas es su lugar. El Espíritu Santo te excita y te dice que revolotees. Muévete, sal del nido, ven a volar conmigo, y te enseña a volar porque te pone sobre sus alas. Si tú encierras al Espíritu Santo, no vas a aprender a volar. Deja que el Espíritu Santo revolotee en tu vida. Déjalo que te excite. Él es un experto volador. Un día está aquí y otro día está allá, y una volada puede elevarte a lugares insospechados. Cuando estudiaba el ministerio del Espíritu Santo, el Señor me reveló la tipología de la paloma, en Génesis capítulo 8, que detallamos al inicio de este capítulo. Entonces, para el congreso al que fui invitado y recibí por el Espíritu predicar este mensaje, recibí unas instrucciones por el Espíritu que me hicieron temblar. El Espíritu Santo me dijo que comprara una jaula y una paloma para ilustrar la enseñanza a su pueblo, como hacían los profetas, de manera tan tangible que no la pudieran olvidar. El hecho de tener una paloma enjaulada me hizo sufrir bastante, pues yo desde niño nunca quise tener una mascota y mucho menos un pajarito, pues siempre he pensado que es un crimen que, a un ave que Dios le dio alas para volar, esté encerrada en un espacio tan pequeño, solo porque yo me quiera recrear en mi casa. En realidad, no le veo ningún atractivo. Esta paloma se golpeaba contra las rejas y gritaba porque quería salir. Yo le rogaba, temiendo que se hiciese gran daño. Espera, palomita, no sufras. Tú has sido elegida para bendecir al pueblo de Dios. Pero ella no entendía. Ha sido hecha para volar en libertad. No obstante, como no estamos para complacernos, sino para obedecer, llevé la paloma a su jaula y más adelante le compartiré la conclusión de esa instrucción. Si continuamos analizando la analogía de la paloma en Génesis capítulo 8 y el Espíritu Santo, nota que la paloma no posó, sino que regresó, pues no se encontraba el lugar donde sentar la planta de su pie. Entonces Noé esperó siete días, tipo de tiempo perfecto, así como el padre, llegado el cumplimiento del tiempo, envió a su hijo. Cuando Noé volvió a enviar la paloma fuera del arca, ésta volvió con una rama de olivo en su pico. Juan el Bautista dijo, Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permaneces sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, después de haber visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Hace veinte siglos el Espíritu Santo tomó del olivo verde Jesús una hojita y regresó al cielo, y el padre lo envió otra vez, porque había encontrado a uno donde podía permanecer. El trabajo del Espíritu Santo no estriba en estar revoloteando sobre los olivos, sino en morar en ellos. Jesús dijo, El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay necesidad que el agua, en este contexto tipo del mundo y del pecado, sea secada en nosotros para que la paloma pueda asentarse. Jesús secó las aguas del pecado en la cruz en un solo día. El reino de pecado en el mundo fue destruido con la muerte de Cristo y ahora puede morar Dios en medio nuestro. El cuervo, tipo de nuestro acusador, iba y venía hasta que las aguas se secaron, y entonces no volvió más, como Satanás, que tuvo acceso hasta que Jesús venció, pues fue echado fuera. La paloma, en cambio, regresó y dice que Noé esperó todavía siete días más, y yo le pregunté al Señor, ¿por qué siete días más? Y me dijo, todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Juan capítulo 16, versículo 16. Os conviene que yo me vaya, pues si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan capítulo 16, versículo 7. Dicen las Escrituras que después de Jesús haber resucitado, se presentó a sus discípulos y les dio la instrucción de que permaneciesen en Jerusalén y esperasen la promesa de Dios. Entonces ascendió al cielo a presentarse al Padre. Y dice la Biblia que Noé entendió que las aguas se habían secado de la tierra, y entonces envió la paloma. Y en Hechos capítulo 2 dice que aquella iglesia estaba limpia con la sangre de Jesús, orando unánimes y juntos. Y entonces, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4. El Espíritu Santo, la palomita de Dios, no puede estar encerrada. Tiene que volar y llevarnos a toda verdad. Estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y no pudieron quedarse callados, sino que empezaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. Y era la fiesta de Pentecostés, y la ciudad estaba llena de todos aquellos pueblos judíos esparcidos que habían venido a la fiesta de diferentes naciones y se maravillaban al escucharlos hablar. Veamos. Se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Hechos capítulo 2, versículos 6 al 12. Y el Señor me muestra que las naciones vendrán a la iglesia cuando todos hablemos lo mismo, cuando sólo hablemos lo que el Espíritu nos mandó a hablar, las maravillas de Dios. Mientras estemos hablando de nosotros mismos, de nuestros ministerios, de mi unción, de mi libro, del concilio, de la denominación, de todo lo que es nuestro, pozos, cisternas y estanques, nadie nos escuchará, pues nadie quiere agua posada, sino agua limpia, aguas vivas. La gente vendrá cuando a todos nos oigan hablar lo mismo, entonces el mundo entenderá que somos de Dios, porque todos decimos lo mismo. Nos oirán hablar de las maravillas de Dios, no las de los ungidos ni la de sus ministerios y concilios, sino de las maravillas de Dios. Las naciones no serán congregadas, sino que ellas mismas acudirán a buscar de dónde salió el estruendo y llegarán a la iglesia que está llena del Espíritu. Estos no nos vienen a ver hablando en lenguas, sino a ver vidas impactadas por el poder del Espíritu de Dios. Y dice la palabra que la paloma no regresó a Noé, así como Jesús dijo que el Consolador estaría con nosotros para siempre. Entonces, ¿por qué hemos de estar esperando frente a un estanque por el movimiento del agua, si mora en nuestro interior el Espíritu de Dios por siempre? El Espíritu Santo no viene a nosotros de tiempo en tiempo, Él está con nosotros, y sólo se irá de nosotros cuando lleve a toda la iglesia al cielo. Y seguramente se encontrará con Cristo en el camino y le dirá, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y ahora yo te digo que todos los que tú me diste a cuidar, aquí los llevo. El Espíritu Santo tiene un ministerio y un propósito santo que cumplir en tu vida. ¿Consideras que la palomita podrá hacer su obra en libertad, encerrada en tu estanque o pozo? Si en sus afluentes se han edificado con puertas, canales y presas. La palabra dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirados que se usa en este versículo no es la misma que usa en 2 Timoteo 3, verso 16, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, que quiere decir soplo de Dios, sino que se usa la palabra griega fero, que significa llevar. Es decir, el trabajo del Espíritu Santo siempre ha sido llevarnos a un fin, a toda la verdad. Jesús dijo, Él os guiará a toda la verdad. Por tanto, ¿cuál es la actividad del Espíritu Santo? ¿Por qué no puede estar encerrado? Porque Él es el que guía a la iglesia. Imagínate que el que guíe esté encerrado, enclaustrado, no puede ser. La paloma que Dios me mandó a llevar al mencionado evento, yo de mi casa la conduje hasta aquel lugar, en vez de ella conducirme a mí. Así pasa también en la iglesia. Se ponen con puertas para guiar el agua a Espíritu Santo por canales y vías artificiales que cambian su curso natural. Si hoy pudiste haber recibido una plenitud del Espíritu, una unción fresca, y mañana la palabra que te ha iluminado la encierras en cualquier formato, audio, vídeo, para otro día verla de nuevo y no practicas o no te dejas guiar por el Espíritu Santo, estás encerrando la palomita. Yo te ruego, no la encierres, déjate llevar por el Espíritu. Si buscamos por todo el Nuevo Testamento la palabra fero, llevar, veremos que es también la que se usa en Hechos capítulo 2, versículo 2, donde dice un viento recio que soplaba. El vocablo soplar es fero, en otras palabras, un viento recio que llevaba, confirmando una vez más el propósito del ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Hay muchos que solamente decimos, yo sentí como un viento fuerte que me tumbó, algo tan fuerte que me llevó, sensaciones, pero el Señor no viene a ti a tumbarte el cuerpo, Él quiere tumbarte el corazón. Como dice en Proverbios capítulo 23, versículo 26, Dame, hijo mío, tu corazón. Con esto no quiero decir que la unción no te tumba el cuerpo, sino que lo más importante es cuando Él quebranta el corazón o ministra a tu interior. Entonces, si partimos del principio que el Señor nos ha enviado al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, queda abolida la intervención humana como timón. La iglesia ha podido experimentar grandes avivamientos cuando se ha dejado guiar por el Espíritu Santo. No obstante, cuando el hombre trata de dirigir al mover de Dios, los hace vulnerables, permitiendo que el diablo los destruya. Por esta causa, ningún avivamiento ha podido perseverar desde los apóstoles para acá. Todos se han vuelto nada. Y lo atañen a que hay que saber dirigir un avivamiento, pero los avivamientos no se dirigen, son guiados por el Espíritu Santo. El problema estriba en que encerramos la paloma para que el ungido dirija, cuando únicamente el viento del Espíritu Santo sabe dónde sopla, de dónde viene y hacia dónde va. Vemos, después de resucitado Jesús, que la iglesia recibe su primera instrucción, Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y también Jesús les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos capítulo 1, versículos 7 al 9. Echar suerte era una costumbre judía, pero en el Nuevo Testamento no es el judaísmo el que dirige a la iglesia, sino el Espíritu de Dios. La disposición dada por Dios fue que no se movieran hasta recibir el Espíritu Santo, y Pedro se movió a elegir el sustituto para completar el número de quienes fueron escogidos por Dios, encerrando la paloma. Me atrevo a afirmar esto con denuedo por revelación del Espíritu confirmada por la palabra, ya que la Biblia no muestra ninguna orden de Dios al respecto. Me consta que no lo mandaron porque donde está el Espíritu Santo no hay adivinación, porque el Espíritu de Dios habla claro y de forma indubitable. Estudia la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, y verás que Dios nunca habla a medias, sino de manera específica. Él le dijo a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Podría ser más específico? Cuatro cosas Jehová le dijo, para que su siervo no tuviera dudas acerca de a quién se refería. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, estaba revelando el itinerario del Espíritu Santo y no el de la iglesia. Él le estaba diciendo a la iglesia, esta es la ruta por la cual te voy a conducir, sígueme. Pero veo que hay muchos que el Espíritu Santo le revela su voluntad y la convierten en un programa. El Espíritu Santo les dice, no, 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 yo te he dado la gracia de conocer a dónde voy, pero no para que te me adelantes, pues lo hago para que tú me sigas, para guiarte, iglesia, y conducirte a Dios. A veces el Señor nos muestra el lugar, pero se reserva el camino, y viceversa. Por eso les aconsejo a los profetas que tengan cuidado con las profecías públicas, especialmente dándoselas a gente inmadura. Si el Espíritu te muestra la obra que hará con alguien, díselo como se lo dijo el siervo de los hijos de los profetas a Jeú, a solas, y sal corriendo. Por esta causa, en una ocasión tuve que ministrar a un pastor que recibió la palabra profética de alguien que le dijo que era apóstol de tal parte, y le dio los nombres de tres países donde iría a ministrar. ¿Qué crees que hizo este hermano? Empezó a buscar y a contactar personas que conocieran a alguien en esos países y lo pusiera en contacto a ver si llegaba allí. Claro, con referencias, cualquiera llega. Pero una cosa es ser invitado y ser parte del programa de una iglesia, y algo muy distinto es ser enviado por el Espíritu. Dios te dice, Iglesia, espera hasta que se cumpla el tiempo de mi palabra. No te adelantes a la paloma ni la encierres. Espera que mi Espíritu te lleve al lugar de mi propósito. Amado, si me llevara de lo que me dicen los profetas y no administrara todo eso en el Espíritu, estaría a la diestra del Padre. Una vez se me acercó un profeta joven y me dijo algo que me estremeció. Había terminado una administración gloriosa y se me acercó, lleno del Espíritu Santo, y me dijo, conmovido, el Señor acaba de decirme que llevas muchos años predicando. Él no sabía el tiempo, pero dice que el Padre y el Hijo han hablado más de ti que tú de ellos. Al escuchar eso, temblé y hasta reprendí en mis adentros, pero el Padre me dijo, ¿qué es lo mucho que has hablado de mí? Si Jesús se la pasa intercediendo por ti de noche y de día. Tú predicas un sermón, mínimo tres por semana, pero mi Hijo se mantiene intercediendo por ti. Entonces entendí el mensaje y le dije, Señor, perdona, ahora entiendo. Nosotros queremos volar, pero la que tiene alas y vuela es la paloma. Entendí que Dios me dio esa palabra no para dar testimonio de mí o inflar mi ego, sino para decirme que Él había hecho más por mí que yo por Él. ¿Qué tal que yo hubiera entendido lo contrario? Volvamos al Libro de los Hechos, donde el Señor nos revela el ministerio del Espíritu Santo. Los primeros siete capítulos gloriosos narran lo que el Espíritu hizo en Jerusalén y en toda Judea, y en el ocho lo que realizó en Samaria, porque Él estaba en su ruta. Pasada Judea, llegó a Samaria desatando un avivamiento poderosísimo allá. Pero de momento el Espíritu Santo le dice a Felipe que se vaya al sur. Imagínate que nos ocurra eso a nosotros en medio de una campaña evangelística tremenda. Creeríamos que no es la voluntad de Dios. Pero Felipe, sujeto al Espíritu, se dejó llevar al desierto para predicarle a un eunuco que sería el instrumento para llevarle el Evangelio al África. Dios dijo, y hasta lo último de la tierra. Y Etiopía pertenece a lo que representa lo último de la tierra. Cumplida la instrucción, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Luego vemos en el capítulo 9 cómo el Espíritu Santo llama al perseguidor de la iglesia, al perjurador y blasfemo Saulo de Tarso. El Consolador necesitaba un hombre que predicara la gracia entre los gentiles. Este tenía que ser alguien que fuera un abortivo y que hubiera experimentado tanto la gracia que se bastase en ella. El Espíritu siempre elige a alguien que nadie quiere ni toma en cuenta. Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pablo sabía que el Señor quería que fuera el primero en experimentar el perdón y la gracia y su clemencia a fin de que fueran alcanzados los que han de creer en Él por su testimonio de la gracia divina. A los gentiles los judíos los tenían como nada. Por eso llamó a uno que fuera circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley y fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, para que rompiera ese estanque de la carne y fuera para él más importante servirle a Dios en espíritu y gloriarse solo en Cristo Jesús. Nota entonces en Hechos capítulo 10 cómo Dios rompe un estanque bien grande confeccionado por Pedro. Estando el apóstol en la azotea, orando a la hora del sacrificio de la tarde, dice el relato que de momento Pedro tiene una visión que luego le fue revelada en casa de Cornelio. Dios le rompe el estanque del orgullo radical y le muestra que él es Dios sobre toda carne. Entonces Pedro libera las compuertas y declara, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Hechos capítulo 10, versículos 34 al 36. Liberada la paloma, esta hace y deshace, pues no había terminado Pedro cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos y se derramó el don del Espíritu, y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. No obstante, hay un detalle en este pasaje que nos muestra la conducta del Espíritu. Primero, habla a sus escogidos, no a uno solo, pues a Pedro le habló a través de un éxtasis, y a Cornelio en una visión. Número 2. Cambia sus instrucciones, aunque no sus principios. Antes, en Deuteronomio, dijo, No comerás ni tocarás cosa inmunda. Mas ahora, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Y tercero, cuando se sigue su instrucción, nos deja ver la gloria de Dios. Nos da el entendimiento de su propósito. Nos deja ver el cumplimiento de su palabra, y recibimos el derramamiento de su espíritu. Todo cristiano desea intimidad con Dios y anhela subir al tercer cielo, pero aquel que fue llevado no escatimó en rasurarse la cabeza ni en hacer cualquier cosa a fin de que se salve alguno, porque Pablo no fue esclavo de nadie, sino solo siervo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, suéltala, paloma. Suéltala. Cuando la soltemos, cuántas cosas volarán, y cuánto nos vamos a remontar. En Hechos capítulo 11, vemos a Pedro testificando a la iglesia, donde muchos no le creían. Pero cuando comenzó a hablar sobre cómo el Espíritu se manifestó con poder entre los gentiles, después de él haber obedecido, y también les dijo, Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, todos callaron y glorificaron a Dios. Al final del capítulo 11 y al principio del capítulo 12 de Hechos, empezamos a ver que una tremenda persecución se había desatado contra la iglesia. Herodes mató a espada a Jacobo con anuencia y agrado de los judíos y echó a Pedro en la cárcel. Mas te voy a declarar algo, y esto lo digo con tristeza, con temor y temblor, porque no es una teología ni tienes que estar de acuerdo, pero por revelación del Espíritu puedo decirte que Jacobo murió porque encerraron la paloma. El Señor me dijo que les anunció que salieran de Jerusalén, y cuando vino la primera persecución, todo el mundo se fue, pero los apóstoles se quedaron. Dios permitió la muerte de uno de ellos para decirles que cada vez que no obedezcan a la paloma, cosas como esas iban a suceder, y serían quitados apóstoles, bueyes, que tienen la fuerza para arar, porque no se obedece al Espíritu. Ya en Nueva York, el Señor se ha llevado a algunos, y seguirá quitándonos a unos cuantos más porque a Dios no se le ha obedecido en esta ciudad, y esto no quedará impune. A la paloma de Dios se la podrá encerrar por poco tiempo, pero no por todo el tiempo. Esto es una voz profética de parte de Dios. A mí me hizo temblar, y no lo anuncio como algo liviano, sino que el Espíritu me da el denuedo, aunque me tiemble el corazón. ¿Merecía Jacobo una muerte semejante? El Señor quiebra sus vasos por amor a su iglesia. Si sacrificó a su hijo, ¿no lo hará, si es necesario, con alguno de nosotros? El libro de los Hechos nos muestra el nacimiento de una iglesia gloriosa y también victoriosa, pero eso era por las luchas que tuvo que lidiar la paloma para mantenerla sobre sus alas. Da tristeza ver cuando en medio de un ambiente santo donde la paloma vuela en libertad, se osa encerrarla haciendo una vertiente artificial. Ese fue el caso de Ananías y Zafira, que el Espíritu Santo los fulminó a los dos. En su lugar, donde el Espíritu Santo dirige, los engañadores no crecen ni se les permite dañar el ambiente santo de Dios, porque el Señor destruye el estanque de la astucia y la artimaña en su iglesia. Ese capítulo de manipulación y engaño no tiene parte en las cosas de Dios. También el Espíritu de Dios rompe el estanque de los prejuicios étnicos. Eso sucedió cuando se suscitó una contienda, pues los griegos murmuraron contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas. Pero cuando Dios elige sus instrumentos, no lo hace porque seas hispano o americano, blanco o negro, pobre o rico, sino por gracia y porque eres un hombre nacido de nuevo, lleno de fe y del Espíritu. En Cristo Jesús no hay raza, ni carne, ni sangre, solo el Espíritu. Muchos traen los problemas de afuera y los quieren meter a la iglesia, como la mujer samaritana que dijo que los judíos y los samaritanos no se trataban. La iglesia es una familia y no tiene nada que ver con lo que pase allá afuera. Los problemas de los hombres los arregla a los hombres. Nuestros problemas los arregla Dios. La prensa no tiene que saber lo que pasa dentro de la iglesia, pues los problemas de familia se resuelven con madurez entre familia. Por eso Dios condena el llevar a los hermanos a los tribunales. Además, se encierra a la paloma cuando infectamos un ambiente santo con pleitos y chismes. No es justo que los siervos de Dios, llamados a la oración y al ministerio de la palabra, se dediquen a resolver minucias. Que anden como bomberos apagando fuego, un chisme allá, un enojo acá, aquel se rebeló contra el pastor, el otro no quiere congregarse, etc. Entonces vemos al pastor a las 3 de la mañana que deja a su esposa y a sus hijos solos para ir a resolver problemas. Parece que dirige la sala de maternidad de un hospital atendiendo a sus niñitos, cambiando pañales y preparando biberones en la medianoche, más que ser un pastor de una iglesia dirigido por el espíritu. Encierran la paloma para que no se ofenda el hermanito. Y vemos a los siervos de Dios cansados cuando vienen al púlpito con el mensaje desgastado porque enjaularon a la paloma para pasar el tiempo resolviendo problemas. En cambio, cuando se dejó en libertad al Espíritu Santo, éste instruyó con sabiduría y ordenó que eligieran siete hombres, llenos del espíritu, de fe y con buen testimonio, para que sirvieran como diáconos. La paloma suelta, ¿cuántas cosas hace? En el capítulo 13 nos muestra la gran iglesia de Antioquía de Siria. ¿Qué pasó en Judea? No quisiera detenerme en ello, solo te diré que el centro ya no era Jerusalén, pues Dios movió su gloria. Antioquía de Siria se convierte en la iglesia poderosa. Allí había apóstoles y una iglesia que tiene apóstoles tiene padres, pues a ellos hay muchos en la iglesia, pero muy pocos padres. El que se gradúa en un seminario puede ser un instructor, pero nunca un padre. Padre es el que engendra en el Espíritu y sabe criar y sustentar en el Espíritu. También en Antioquía había profetas y maestros. Cuando los profetas y los apóstoles están juntos, la iglesia goza de bienestar y es equipada y fundamentada. En el Antiguo Testamento los apóstoles eran los reyes representativamente y los profetas enviados de Dios. Cuando el profeta y el rey eran amigos, el pueblo de Israel gozaba de bendición. David con Samuel, David con Natán, Ezequías con Isaías. Era fantástico, pero qué tiempo diferente el de Acab con Elías. También en este capítulo el Espíritu ordena apartar a Pablo y a Bernabé para el ministerio apostólico y los envía hasta lo último de la tierra. El Señor me reveló algo más del libro de los hechos. Vemos en el capítulo 15 la separación de Pablo y Bernabé. Muchos predicadores le han echado la culpa a Bernabé y otros dicen que Pablo fue el equivocado. Mas por revelación del Espíritu veo que ellos fueron hombres que cometieron sus errores, cada uno, pero que únicamente hay un solo soberano y ese es Dios. Cuando el Espíritu Santo está suelto, se vale hasta de los pleitos de nosotros para cumplir su plan. Él sabe que nuestra carne pugna por salir y a veces logra debilitarnos, pero si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, imagínate a Dios, ¿cómo no le va a ir bien al Hacedor de Maravillas? Dios dice, dos apóstoles juntos no es lo mejor, así que es conveniente separarlos para hacer un dúo dinámico, apóstol y profeta. Entonces Pablo se separa de Bernabé y Dios lo une con Silas. Dice la palabra que Silas fue uno de los dos que fueron enviados a la iglesia para darles mensajes de consolación a los gentiles acerca de la ley. Silas era profeta y consoló a los hermanos. Y dice Dios, un profeta con un apóstol, eso es un dúo bien fuerte, cantan bien, porque la paloma es sabia. Entonces el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos de los Apóstoles termina con los soldados romanos sirviéndole a Pablo en una casa alquilada, donde Pablo predicaba y enseñaba el Evangelio abiertamente y sin impedimento. Resumiendo, podemos ver que el Espíritu Santo siguió la ruta trazada. Esto lo podemos ver en las narraciones de los primeros siete capítulos del Libro de los Hechos, en los cuales él nos habla de lo que hizo en Jerusalén y toda Judea. En el capítulo 8 envía a Felipe a Samaria y lo usa poderosamente. Después lo envía al desierto y a través de la administración de Felipe convierte al eunuco y éste a su vez lleva el Evangelio a África, hasta lo último de la tierra. En el capítulo 9 se le revela a Saulo y prepara al apóstol que llevar el Evangelio a las naciones. Capítulo 10 y 11 se abre la puerta a los gentiles en la casa de Cornelio. En el capítulo 12 se narra la persecución de Herodes y del 13 al 27 los tres viajes apostólicos de Saulo de Tarso. Éste llevó el mensaje hasta lo último de la tierra. Es notable cómo el Espíritu condujo o llevó a la iglesia fielmente de acuerdo al plan de viaje. Él no se salió de ruta. En el capítulo 16 del Libro de los Hechos nos relata un incidente que nos ilustra perfectamente lo que estamos enseñando. Presta mucha atención a la siguiente narración. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos capítulo 16 versículos 6 al 10. Aquí vemos al Espíritu prohibiendo firmemente a Pablo ir a Asia e impidiéndole ir a Bitinia y revelándole que quería que fuera a Macedonia. ¿Por qué no a Asia y Bitinia y sí a Macedonia? La respuesta es porque el Espíritu quería llevar el Evangelio al continente europeo y Macedonia es parte de Europa. El Espíritu Santo guía a la Iglesia. Finalmente, no quisiera extenderme en analogías de estanques que hemos hecho y que vamos a hacer si no recibimos la dirección del Espíritu. Mejor dejémoslo así, pues alguien dijo que combatir el error es una tarea interminable, mas predicar la verdad echa fuera el error. En medio de una gran penumbra, no debo maldecir la oscuridad. Con tan solo encender una luz disiparé las tinieblas. Si has visto el libro de los Hechos de los Apóstoles, te puedo afirmar que has visto al Espíritu Santo guiando a la Iglesia. Y esto se constituye en un modelo de lo que tenemos que hacer. No obstante, llevar para el Espíritu Santo no es simplemente revelarte lo que va a pasar o hacerte saber hacia dónde va. Hay algo que se constituye el problema más grave de nosotros y es que no sabemos seguir instrucciones. Se nos dice una cosa hoy, tres días lo hacemos y al cuarto día lo cambiamos, pero Dios no cambia. Él condujo a Noé y le dio instrucciones y Noé hizo todo de acuerdo a las instrucciones de Dios. Noé no le puso roble ni caoba al arca, la hizo de madera de gofer y le puso brea por dentro tal y como Dios le dijo, siguió la instrucción. Moisés hizo todo lo que el Señor le mandó y de acuerdo al diseño, siguió la instrucción. Dios dijo acerca de Abraham, Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La obediencia le facilita las cosas a Dios y le permite cumplir su propósito con nosotros. Si te fueras de vacaciones y decidieras conducir desde Nueva York hasta la Florida, te aseguro que si tomas la carretera interestatal 495 Este, nunca llegarás allá. La que tienes que tomar es la 95 Sur y no desviarte hasta llegar a las costas de la Florida. Hay que saber seguir instrucciones, pues muchos no llegan porque no las siguen. En la Biblia puedes ver cómo el Espíritu de Dios mete a los profetas en una clase de problemas por la clase de instrucciones que les daba. A Ezequiel, el Señor le instruyó, por ejemplo, para que le mostrara al pueblo de que iban a comer comida inmunda en la nación donde los arrojarían, a que cociera el pan con excremento humano. Es materia fecal, lo que para un judío era como la muerte, pues ni siquiera tocaban cosas inmundas. En otro tiempo mandó a Jeremías a esconder un cinto al Éufrates y luego de muchos días que fuera y lo buscara y se lo ciñera ya podrido. Él viajó más de dos mil kilómetros en las dos ocasiones que estuvo en el Éufrates, solo para ilustrar la enseñanza de su mensaje. A Ezequiel no le permitió guardar luto ni llorar ni mostrar tristeza cuando le quitó a la mujer que amaba. El Señor le dijo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas, para mostrarle al pueblo lo que pasaría por haberlo dejado. En la mañana el profeta dio el mensaje y en la tarde su mujer, a la que amaba, murió. Y no como se ama ahora, que dicen, si tienes que quitarme la Señor, hazlo. No, el profeta amaba a su mujer y no la quería perder. Hoy hablamos tanto de la familia y que la familia es primero, y eso es verdad, pero que un sermoncito me cueste que me quite la mujer es duro. Eso fue ayer, pero ahora la palomita nos da una instrucción pequeñita. ¡Y qué cabezones! Se nos hace tan duro y tan difícil el oír y llevarla a cabo. Dios nos ha dado instrucciones que al principio son locuras, pero después nos damos cuenta que tenía razón. En Hechos capítulo 27 y versículos 14 y 15 se narra un incidente que ilustra perfectamente lo que Dios quiere que la iglesia haga con relación al Espíritu Santo hoy. Cito, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Pablo era conducido preso a Roma y 276 personas viajaban en la nave junto a él. Pero por no oír el consejo de Pablo, el centurión y los que iban a bordo vivieron una experiencia terrible. Aunque pudieron salvar sus vidas por la intervención divina, la nave se perdió. Esta nave bien puede representar muchos ministerios de la iglesia. Primeramente, es importante notar que ellos salieron en una embarcación y luego cambiaron a otra. Observemos. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Hechos 27.6 Esta nave era alejandrina. Alejandría fue fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. Llegó a ser por un tiempo la capital de Egipto. Fue una metrópolis muy importante en los primeros siglos del cristianismo. Esta ciudad fue un centro cultural y religioso trascendental. Por un tiempo fue el eje principal del pensamiento filosófico tanto para paganos como para judíos y cristianos. Allí, tanto el judaísmo como el cristianismo fueron influenciados poderosamente por el pensamiento filosófico griego. Así también ha pasado con el ministerio de la iglesia. Salió de Jerusalén en una embarcación, pero cambiaron de nave. El barco que conduce a la iglesia hoy tiene matrícula alejandrina, el espíritu de Grecia. Hemos dejado la nave de la fe y nos hemos embarcado en la nave de la razón, la filosofía y el intelecto. La segunda enseñanza que encontramos en este relato es que esta nave naufragó porque prefirieron escuchar a los expertos en vez de oír el consejo del hombre de Dios. Notemos lo que dice. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Hechos 27.11 Hoy sucede lo mismo. La iglesia para todo depende de los peritos y especialistas. Hemos sustituido el consejo de Dios por la psicología, filosofía, tecnología, etc. Hemos descartado la fe como alternativa. La revelación es considerada como ridícula y la profecía como insensatez. Hemos abandonado el fundamento de los apóstoles y los profetas. El modelo apostólico de discipulado se ha cambiado por el modelo griego de la universidad. Los seminarios no son más que una imitación de la universidad. Los ministros son formados para que sean profesionales eclesiásticos y no servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así que en vez de ser llevados por el Espíritu Santo, son conducidos por su intelecto, por sus capacidades y por sus razonamientos. El piloto y el patrón de la nave del relato bíblico conducían la embarcación hacia una dirección y tenían su plan de navegación, su programa. Pero algo inesperado sucedió. Un viento huracanado llamado Euroclidón arrebató la nave y al perder el control, se abandonaron al viento y se dejaron llevar. Esto mismo sucedió con los apóstoles según el libro de los hechos. El viento fuerte del Espíritu Santo sopló fuertemente sobre la embarcación de la iglesia y ningún hombre le pudo poner proa al viento, así que los apóstoles no tuvieron otra alternativa que abandonarse a él y dejarse llevar. Es sumamente interesante que la palabra llevar en este pasaje es fero, la misma palabra que se traduce inspirados en 2 Pedro 1, verso 21. Esta palabra significa literalmente llevados, como las velas de un barco son empujadas y conducidas por el viento que sopla en popa. Y así yo profetizo en el nombre del Señor Jesús que la hora viene y la hora es cuando ese viento Euroclidón muy pronto va a soplar sobre la nave de la iglesia. El viento poderoso del Espíritu Santo les arrebatará el timón de la mano a los pilotos expertos y capitanes de nave, y estos no podrán poner proa al viento. Muy pronto nuestra única alternativa será abandonarnos a él y dejarnos llevar. Te cuento una historia de una ancianita, madre de un ocupado ministro, que siempre le reclamaba al hijo que no tenía tiempo para verla a ella. Siempre que lo llamaba para que fuera a visitarla o a estar con ella, la excusa era la misma, mamá, ten una reunión. Perdona, la reunión se extendió. La junta se reunirá otra vez. Hasta que un día que la anciana, muy molesta y ya por tantas excusas, le dijo al hijo, ¿por qué tantas reuniones, juntas y juntas que nada juntan? Así vemos que hoy todas las decisiones en la iglesia las toman las juntas, directivas, los comités, los concilios, las asambleas, etc. Le hemos usurpado el trabajo al Espíritu Santo. Le hemos quitado el timón de la mano. Eso explica por qué tantas naves están naufragando. Es tiempo que entreguemos el timón de la nave al Espíritu Santo y él nos conducirá al puerto de su propósito. En el nombre del Señor Jesucristo y por amor al santo propósito, hago un llamado a todos mis compañeros líderes de la iglesia a que no le pongamos prueba al viento, sino que nos abandonemos a él y nos dejemos llevar. Lo que el Espíritu Santo hará en este tiempo será más poderoso y trascendental que lo que hizo en el primer siglo. El Santo Consolador tiene un ruego para nosotros los ministros y es, permítanme llevar y dirigir a la iglesia. Yo fui enviado por el Padre por petición del Hijo para guiar a la iglesia a toda verdad. Sin el Espíritu nos hacemos inútiles, infructuosos, porque no sabemos usar lo que Dios nos ha dado. Las cisternas que cavamos nosotros son cisternas rotas, no retienen las aguas del Espíritu y el santo líquido se nos escapa por debajo, haciéndose mayor la rotura, pues no sabemos administrar en la novedad del Espíritu. En cambio, si dejamos que las lluvias de Dios caigan y sus ríos fluyan y no convertimos sus aguas en pozos, estanques o cisternas, no tendremos que depender de un movimiento del agua, sino que las aguas serán en nosotros una fuente que saltará para vida eterna. ¿Por qué hemos de esperar un avivamiento si podemos vivir siempre avivados por el Espíritu? El Espíritu no vino para estar con nosotros solo los momentos del culto de adoración, sino estar con nosotros para siempre. Él no solo vino para darnos momentos gloriosos, sino vidas gloriosas. Si hemos nacido por el Espíritu, entonces vivamos según el Espíritu. ¿Quieres soltar la paloma? En aquella ocasión que prediqué este mensaje, donde el Señor me instruyó que llevara una paloma, también me dijo que la soltara para ilustrar a la concurrencia lo que Dios quiere que la Iglesia haga con el Espíritu Santo en este tiempo. Él quiere que le demos la libertad para que se mueva como quiere. Y así realicé su misión de llevarnos por el camino de la voluntad del Padre. En obediencia a Dios, tomé la paloma y la lancé a los aires. Y ahora te digo, haz tú lo mismo. Abre la jaula y suelta la paloma, y déjate guiar por el Espíritu Santo hacia los cielos de Dios.